Los tres caciques es un grupo especial, no solo en la provincia, sino a nivel nacional. De pronto tenemos a nivel nacional algunas preventas por ser un grupo de una comunidad vulnerable y dentro de una comunidad vulnerable, donde después de una pandemia que hemos estado pasando, ha dejado de ser típicamente vulnerable para convertirse en mal violenta, aparte de lo que ya ha venido. No ha sido fácil y a raíz de todo eso, personalmente, ahí aprendí yo qué hago yo aquí en los escápicos. Mi recorrido en el escultismo ha sido bastante amplio, pues, una vida entera. Pero hasta estos momentos vengo a comprender lo que es realmente, de pronto un poquito el pensamiento de ese señor en Inglaterra cuando se llevó 20, 25 peludos a una isla a hacerle un campamento. Entonces, he estado comprendiendo eso, tuvieron que pasar muchos años para que eso se llevara a cabo, por lo menos en mí. De ahí nacieron sueños, sueños un poquito locos, que siempre se persiguieron. Siempre había obstáculos por allí, por acá, por una u otra razón. Pero afortunadamente, como decía ahora, en el universo los astros se han venido alineando para que esto se lleve ya a una realidad, por lo menos uno de varios proyectos que ya se han hecho. Así, un recuento somero en el Colegio Rafael Uribe Uribe, como una institución de educación pública, se cambiaron los uniformes por los uniformes Scouts, para aquellos muchachos que eran del grupo Scouts. El muchacho era un referente dentro de su salón, como un personaje central que cautivó la atención, no solo de sus compañeros, sino de los profesores. Eso iba súper bien hasta que llegó lo que ya sabemos, si ahí paró el proyecto, pero sí, esperamos de que si volvemos a la normalidad, o por lo menos a la presencialidad, lo volvamos a retomar. No solo ayuda el colegio, sino al mismo grupo. Porque ya los muchachos dicen, yo quiero estar uniformado, como mi amigo, aquí dentro del salón, y soy un personaje. Aumentó el número un poquito. Dentro del colegio la disciplina cambió un toque, pero eso era una cuestión que a largo plazo era donde se iban a ver los más evidentes, los éxitos que se pensaba tener allí. Llegó la pandemia, afortunadamente, dentro del recorrido que he tenido uno de los scouts, he contado con excelentes scouters que nos colaboraron inmensamente, inclusive dos de mis dirigentes fueron partícipes también en dar unos mercados a unas familias que estaban encerradas, familias scouters, de los muchachos scouters. Eso tiene también otros cuentos. A raíz del 20, de diciembre del 2020, que ya la gente se estaba relajando un poquito, me di cuenta que los muchachos estaban queriendo trabajar y se exponían a trabajos muy denigantes detrás de un mostrador todo el día con poco dinero, en toque, a veces en toque de queda, o sencillamente que la soledad en altas horas de la noche se tenía que desplazar hasta el barrio, que es bastante peligroso. A raíz de eso nació que me dio una idea más de muchachos. Soy un simple lapicero. Yo arreglo muebles y aprendí a coser. y eso me dio la idea de que eso puede ser un arranque de años. Y les expuse la idea. Los de tropa la cogieron muy bien. Empezaron a aprender a coser. Y todavía taladrándole a los otros sueños y llega uno de estos scouters antiguos y dice yo le quiero colaborar en el grupo y de esta y esta manera y los sueños se chocaron. Ese era el personaje aparte de otros que se han venido uniendo. Cuando empieza la virtualidad hay casos y son historias ustedes se pueden haber dado cuenta en casos de un celular en una casa de 3, 4, 5 estudiando con un celular de una mamá que trabaja que es cabeza de familia. No. Recojamos los aparatos tecnológicos entre los amigos los clientes y todo y repartimos a los muchachos. Así se consiguieron celulares estables, portátiles y todo este cuento y súper. Inclusive hasta un técnico se unió a la causa tranquilo que traigan a un celular y yo se los reviso y se los pongo a funcionar y nada de nervio. Todo por la causa. Llegamos a un punto donde se hizo conexión con un banco. Primero, esto no es propaganda para el banco, que le sirva. Segundo, nos puede servir a padres de familia que tenemos niños pequeños y podemos utilizar ese recurso. Y en los grupos a los jefes de grupo lo pueden utilizar. Es por eso que estoy aquí para compartirles la forma en que trabaja este asunto. Es con la caja social de ahorro. Ellos tienen un programa o uno de sus servicios se llama Universitas. Eso es como un ahorro programado más o menos. Donde el padre de familia y en nuestro caso son los padrinos que van allí con el jovencito con la autorización lógicamente de su mamá o su papá por escrito y firmado se acercan al banco y abren una cuenta que se llama Universitas. El papá o el padre se compromete mensualmente a depositar en esa cuenta 30, 35, 40, 45. El monto es... va por cuenta de cada quien, las posibilidades de cada quien. el niño firma, el banco le da una especie de título está en el programa Universitas felicitaciones a los... acogen muy bien y todo lo cual. nosotros, nosotros, como le decimos, eh... llamamos padrino, entonces, gente que quiere ayudar a alguien y se vuelve un padrino y dice, yo me comprometo a patrocinar a este muchacho este año va, en sexto, séptimo, octavo, o en el año que vaya y durante 5, 8, 10, 15 años voy a aprenderme de esa cuenta dando X dinero mensual. Quiere decir que cuando el muchacho salga de su... de su bachiller, salga de once, ya va con una claridad de que quiere estudiar en la universidad. Allí hago una aclaración que me la hizo el jefe provincial es, no todos pensamos igual y de pronto el muchacho dice, este... no, yo no quiero universidad, yo quiero hacer inicialmente una carrera intermedia o algo así en el SENA. No hay ningún problema. el asunto es que la cuenta sigue sigue adelante hasta los años que tanto el padre o... o el padrino se comprometen. Cuando ellos van a entrar a la universidad y esto es muy importante porque ha sido el bastión de mi vida siempre. Cuando ese... en lo que es la rectitud de un scout, uno se vuelve a veces rayado en ese sentido. Y yo soy un rayado de ese. no falta la persona que diga, bueno, abrieron una cuenta a nombre de un pelado entonces... eso es plata para el jefe, es plata para el padrino o el padre para que la retire y haga... se pueden imaginar cuantas cosas se pueden... idear. pero este programa universitas tiene unas seguridades primero si al padrino o padre de familia le sucede algo no lo quiera el destino el universo y se muera si accidente eso tiene un seguro que lo va va a respaldar esa cuenta universitas para que no se pierda. Segundo, esa cuenta no la toca nadie por lo menos persona natural cuando el muchacho haciendo un ejemplo sale de su once quiero estudiar este... sistemas y la quiero en la universidad del Quindío o la quiero en Medellín o la quiero donde quiera lo que debe hacer el muchacho se va a su universidad donde la va a hacer hace la solicitud y todo y hace pues lo que tiene que hacer para entrar a la universidad y esos documentos que le van a dar allí porque él se va para llevar los títulos de... de... en que está... en que está vinculado que se llama universitas entonces la universidad le entrega la documentación necesaria para que la lleve al banco el banco la estudia si, correcto si, está bien eh... solamente le dice al muchacho arranque arranque que aquí yo no entiendo con la universidad y ya así pues eh... de una forma transparente muy didáctica muy dinámica no se harían las palabras pero muy didáctica muy dinámica como les digo como padres de familia yo Mauricio desde ahora le puedo asegurar la universidad a la niña que está bien pequeñita cuando llegue la hora no va a tener que desembolsar veinte, treinta, sesenta millones porque los quede y esa plata no la puede tocar Mauricio esa plata la toca la universidad y eso es un trato de universidad es un proyecto bien interesante y también me hizo ver... caer en cuenta pues que esto también viene caminando a la par todavía no se ha cristalizado y él va a ser parte de ese... de ese... de ese... de ese aspecto le voy a adelantar porque fue a Fife hace unos años eh... y hablaba de... de una fundación y el... eh... le trago en derecho o sea... reconocedor en derecho me decía no se meta en la vaina la forma la forma la forma Estamos organizando una fundación que también tiene que ver con la universidad. A lo que decía yo al jefe cuando el muchacho dice, y es muy típico, que yo llegue hasta 11 por ejemplo y diga voy a hacer sistema, pero salgo de 11 y me gustó agricultura o no sé, me gustó X carrera, se cambia. Para poder anticiparnos a eso, la fundación se está rodeando de profesionales. Ojalá en todas las áreas posibles para que empiecen desde ya con los muchachos a unos tutoriales. Sistemas tiene que ver esto, tiene que ver aquello, hace esto, hace aquello, tin, 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 y me sigue gustando. O sea, eso dirá el pelado, me sigue gustando. Entonces ya este tutor empieza a enfocarlo más profundamente en lo que es esta materia. O sea, que cuando salga de 11 y ya está convencido de que esto puede seguir, entonces no llegue como con los ojos tapados, sino que ya tenga una visión muy amplia del asunto. Era un sueño, era un sueño, era un sueño, y ya tenemos dos muchachos del grupo 03 Cacifis, compadrino, y metidos en el puerto de universidad. Tenemos una tercera, que ya la han visto en redes, porque esto está utilizando todas las redes, para darle la difusión y que la gente se entere y todas estas cosas. Porque es darle oportunidad al que no la tiene. El jefe ahora hablaba de las posibilidades que un muchacho pueda seguir una universidad, se pueda atender una carrera y cambiar un entorno que se esté más bonito. Ese es más o menos lo que se trabaja en la parte con el banco y el puerto de universidad. Pero, ojo, y es una cosa que también se implementa en cada grupo, que lo quieran, que lo puedan y estamos a disposición para colaborar. La idea era, de pronto, un poquito egoísta. Vamos a trabajar aquí y después de que terminemos aquí, nos abrimos al resto. No, ya nos quitamos ese pedacito y más bien socializamos todo el asunto para que trabajemos todos. Porque es que el asunto, este cuento es para todo. Esto no es para el 03 Cacifis. Reforzar esa cuenta que tiene un padrino o un padre de familia, que puede ser un ladrillo porque son 5, 8, 10, 15 años. Eso ya lo decide el padrino o el padre de familia. Ojo, ojo, al muchacho no se le va a dar todo regalado. Él aprendió a coser. ¿Se acuerdan? Que aprendió a coser. Entonces, estamos comercializando unos cepillos hechos en bambú, si yo degradables, muy interesantes, que en el comercio, y lo pueden averiguar, en un éxito como mínimo, ahí en el centro, vale 18,350. Y sale y lo venden tranquilamente. Pero nosotros se los damos a los muchachos sin que la familia, y es un acuerdo como lo digo, porque no es solamente el muchacho, hay que cambiar familiar total, meterles una mentalidad diferente y que sepan que hay personas, que hay instituciones que les pueden colaborar, les pueden ayudar, los pueden apoyar. Entonces, al muchacho se le dice, ¿cuántos? o a la familia se le dice, ¿cuántos cepillos quiere? Quiere uno, quiere cinco, quiere seis, quiere diez, quiere veinte, quiere treinta, los que pida. La familia ya se encarga, ya, tráigame tantos. Pero, pero ojo, a diferencia del cepillo de, del cepillo del éxito, de parte que le estuvieran haciendo propaganda también, estando espagado. Ellos lo venden en una cajita de cartón, nosotros también en la misma cajita de cartón que viene, pero adicional a eso y recuerden, así como les decía ahora, que ellos cocían, los penados cocían ya. Entonces, ellos cocían unos bolsitos, los más de titinos bonitos, donde mete la cajita y queda un bolsito y es un valor agregado a la suerte. Entonces, ¿cuántos lo venden ellos? En ocho mil pesos. Pero ojo, aquí no para el asunto. De esos ocho mil pesos, empiécelos a, a desgrosar, tres mil pesos para la familia, como ayuda. Es el esfuerzo de ellos, es el esfuerzo del muchacho. Compre, no sé, ahora yo creo que con tres mil pesos, pues no compro la mayor cosa, pero así sea un pan de mil y un poquito de chocolate para que deje de ser el desayuno agua panela y un pedazo de pan. Puede ser un pan completo y con chocolate. Vamos en tres mil pesos para la familia, tres mil pesos para completar seis, tres mil pesos para la cuenta. Eso es una ayuda para el padre de familia o el tutor que tiene allí, pues el padrino. Para aumentar esos treinta, treinta y cinco, cuarenta, y los enganchando más. O sea que cuando, tenemos esperanzas de que cuando salga de, de once, en tres, cuatro o cinco años, tenga la carrera ya paga. Y si la tiene ya paga, le da espacio a otro. Pero el padre de familia...